Bueno, a día de hoy no ha habido un solo dirigente independentista que haya expresado autocrítica alguna, autocrítica alguna. No te digo ya asunción de responsabilidad alguna por la ruptura, el enfrentamiento, la división que provocaron en 2017 y cuyas consecuencias todavía estamos pagando. L'amnistía es un pas imprescindible, un punto de partida. Cataluña votará en un referéndum, por voluntad, por perseverancia, por democracia. El presidente de la Generalitat de Cataluña, el señor Aronés, que nunca habla en nombre de Cataluña en realidad, sino en nombre del independentismo de Cataluña, y que ayer perdió la oportunidad de asumir él algún error, algún exceso, algún abuso de poder, alguna arbitrariedad. Dice, ¿por qué los independentistas nunca cambian de opinión, a diferencia de Sánchez, a diferencia de Rodríguez Zapatero? Esto de que si hay que cambiar de opinión cuando uno gobierna el país, se cambia. ¿Por qué los independentistas nunca cambian de opinión?